Muy buenos días, novena la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, les agradezco su participación en este acto de presentación de apertura de propuestas de la licitación número I.O. 0090-00976-F27-2020. Gracias a todos los participantes, en este evento les pido de favor colocar en modo silencio su celular para podernos centrarnos en el estudio. Gracias a todos los participantes. Ricardo Herrera Rodríguez, Presidente General de la Comunicaciones. Margarina Fasor Márquez, de la Unidad Constitucional. Eduardo Carpón, de la Departamento de la Comunicaciones. Eduardo Doña López, Subdirector de Obras, en representación del Director General, Ferencio Lídero de la Comunicaciones. Bien, a fin de dar el cumplimiento al acuerdo mediante el cual se establecen acciones extraordinarias para anteceder la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, y a fin de asegurar la salud de los visitantes que participamos en la presente licitación, de los servidores públicos adscritos a este centro SCT, y de autoridades invitados, y en acato a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, por las autoridades en materia de salud de nuestro país y de esta Secretaría, implementaron medidas de precaución y recomendaciones previo al ingreso a la sala donde estamos llevando a cabo este proceso de licitación, para disminuir el riesgo de contacto y de propagación del piso constitucional en el desarrollo de este proceso. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación y las líneas son las siguientes. Revisar que todos los participantes utilicen tapabocas y que no lo traigan si se le proporcionan a uno. Utilización de gel antibacterial para los humanos. Utilización de un tapete con producto antibacterial para la suela de los zapatos. Revisión por parte del personal del centro SCT de la temperatura corporal y la buena salud a frente de todos los participantes en este evento. Revisar a todos los participantes que deberán de las penes de saludarse de mano, abrazo y beso. Se recomienda evitar que pase con las manos o la cara y en desgrisar los ojos, nariz y boca, guardar la sana distancia entre las personas de por lo menos 1.5 metros. Cuando se requiere utilizar guantes desechados, cuando se requiere a tu cerebro escómoda, hacerlo aplicando la etiqueta respiratoria, cubriéndose la nariz y boca con un pañuelo de las manos. Luchable o por la nariz de la nariz. Información del interés de los participantes. Iniciar esta licitación no se permite el acceso a ninguna otra persona. Los servidores huméricos tenemos el deber de cumplir el protocolo de actuación. El protocolo de actuación se puede consultar en la liga www.gov.mx.org. Este agro público será videograbado. La videograbación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de este procedimiento. Notamos personales serán propietarios conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Los participantes tienen derecho de presentar queja o denuncia ante el órgano interno de control, fue el cumplimiento de las obligaciones indicadas en el protocolo de actuación por parte de los servidores públicos. Se invita a los participantes a esta licitación que conozcan el padrón de integridad empresarial convocada por la Secretaría de la Función Pública, que puede ser consultado en la página www.integridadempresarial.funcionpublica.gov.mx. Descripción de los trabajos que se licitan. Conservación de tramos en 153.7 kilómetros con una longitud de equivalencia y 153.7 kilómetros longitudinal. En la carretera de tramos, Santiago Muglaoba, del kilómetro 7 más 200 al kilómetro 50 más 3 ceros, en red básica, del kilómetro 50 más 3 al kilómetro 128 más 3 ceros, en corredor carretero, tramos Ojo Caliente, Santa Cruz, del kilómetro 1 más 100 al kilómetro 24 más 100, en corredor carretero de la red federal libre de esteaje en el Estado de Ponte. En continuación, vamos a pedir al arquitecto Raúl Carmona que pase lista de las personas que fueron invitadas a participar en esta licitación y a alguien que discuche en nombre del representante y en nombre de la empresa, les vamos a agradecer que si existe algún error en el mismo, uno no va a saber para regresarlo y a su caso por ejemplo. Gracias. Constructores Servicios Huilas S.S.E. de Ingeniera S.A. Mendoza Reynosa. Constructores Servicios Huilas S.E. de Ingeniera 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 S.E. de Ingeniero Constructores Servicios Huilas S.E. de Ingeniera 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 S.E. de Gracias. 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 La relación cuantitativa de documentos entregados al formato RCDE. La manifestación de conocer y sitios de realización de los trabajos. Gracias. Materiales de equipos de acción permanente no aplicables. la descripción de la Planificación Integral para el Desarrollo de los Trabajos Organización y Currículas Nacionales Técnicos La relación de contraste de fraude similares a los de esta legislación con contrastaciones autorizadas. Gracias. 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 José L. Gracias. 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 What is F speak? Levanta mis. La persona física coautismo a Irlana Torres presenta una proposición de cinco millones doscientos dos mil ciento dieciocho pesos con cincuenta y tres centavos cinco millones doscientos dos mil ciento dieciocho pesos con cincuenta y tres centavos con IVA La empresa Eje Construcción S.A.D.C. representa una proposición con IVA de cinco millones cuatrocientos once mil quinientos tres pesos con setenta centavos repito cinco millones cuatrocientos once mil quinientos tres pesos con setenta centavos de aconí y la empresa Construcciones y Ventas Altillo S.A.D.C. presenta seis millones setecientos ocho mil ciento dieciocho pesos con cuarenta y nueve centavos repito seis millones setecientos ocho mil ciento dieciocho pesos con cuarenta y nueve centavos de aconí a.D.C. 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 B.C. A.D.C. 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 Gracias. 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 Acepto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el continuidad de las proposiciones recibidas, se ac Scoop a los participantes a las 10 y 20 horas el día 13 de Bruselas. del 2021, para que actúan a esta misma sala y comenzaran a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmaran adelante que el efecto se ponga. Se informa a los licitantes que a la presentante se firma contra la dimisión general de la actividad correspondiente para su conocimiento. En el apartado de firmas, firma por parte del director general del centro, el director de obras, el ingeniero Eduardo Veña López, la jefa de la unidad de asuntos jurídicos, licenciada Magdalena Carlos Hernández, el residente general de conservación de carreteras, ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, el jefe del departamento de control y estimaciones, arquitecto de la unidad de asuntos jurídicos. Por tanto, los observadores internos y asistidos. Empresas participantes, conductores de servicios minas, SASB, ingeniero Sara Mendoza Reynosa, cuantemos a Iñana Torres, ingeniero Mauro Lentes Mauro. Construcciones y ventas a Tillo, SASB, licenciada Jorge Alberto Castro Flores. ECA conductores, SASB, licenciada y Cristina González López. En continuación se pasa a la fila de la fila. Gracias. 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 Gracias.